Angustiados por las sombras La otra cara de nuestras buenas intenciones son nuestras intenciones no santas No importa cuan puras podamos sentir que son nuestras intenciones Siempre estamos conscientes de una contracorriente en nuestras mentes El lado oscuro de la fuerza Tomando prestada la frase de la película Star Wars Sentimos que de alguna manera tenemos que tratar con todas esas sombras En nuestras mentes antes de que podamos recibir el instante santo Porque son claramente incompatibles con la santidad Pero lo contrario es cierto Únicamente el instante santo puede sanar esas intenciones no santas Para sanarlas es por lo que llegamos a él ¿Qué significa sombras? Puedo pensar en varios significados guiándome por mi propia experiencia Están las sombras de la duda Miro mi escasa buena voluntad y dudo de su poder ¿Cómo puede la simple buena voluntad ser suficiente para curar todas las enfermedades y problemas de mi vida? Creo que de alguna manera necesito llegar a la absoluta certeza Antes de poder experimentar un instante santo En mi mente mi duda es lo que me está reteniendo Y de alguna manera tengo que contrarrestar esta duda Antes de poder recibir la gracia de Dios Pero llevarme de la incertidumbre a la certeza Es asunto del Espíritu Santo No mío Uno de los propósitos del instante santo Es eliminar mis dudas y darme certeza No necesito certeza para llegar al instante santo Necesito el instante santo para llegar a la certeza Otra sombra es mi temor de que mi buena voluntad sea imperfecta Cuanto más avanzo en la comprensión espiritual Más consciente me vuelvo de la resistencia que hay dentro de mí Quiero ir a Dios Pero también me siento aterrado de Él Te diriges hacia el amor odiándolo todavía Y terriblemente atemorizado del juicio que pueda tener de ti Cuanto más honrado soy conmigo mismo Más comprendo Que no estoy aún completamente dispuesto a recibir a Dios en mi vida De que estoy fuertemente volcado en asirme al mundo y al cuerpo ¿Cómo puedo confiar implícitamente en mi buena voluntad Cuando está plagada de reservas? Esta sección del curso responde a nuestras preocupaciones Muy claramente No necesitas que la fuerza de la buena voluntad provenga de ti Sino únicamente de su voluntad El instante santo no proviene de tu pequeña disposición solamente Siempre es el resultado de tu pequeña buena voluntad Combinada con el ilimitado poder de la voluntad de Dios Quien añade a la grandeza y el poder Este es el Espíritu Santo La fuerza de nuestra buena voluntad no proviene de nosotros Sino que proviene de Dios A través del Espíritu Santo Cuando alineamos nuestra voluntad en el grado más insignificante con la voluntad de Dios Penetramos en el poder que creó el universo Exactamente como cuando impulsamos una piragua Cuando tomamos la dirección de la corriente del río La fuerza total del río se suma a nuestro pequeño impulso Somos transportados por Dios El Espíritu Santo solo necesita tu disposición a compartir su perspectiva para dártela completamente Y tú, buena voluntad, no necesitas ser completa porque la suya es perfecta ¿Qué es lo que capacita al Espíritu Santo para darnos su disposición? Tu reconocimiento de no estar dispuesto En el momento en el que honestamente admito mi no disposición Su disposición es liberada hacia mí Cuando me enfrento sin miedo a mi poca disposición Favorezco mi buena disposición Esto es todo lo que se requiere Una tercera sombra, quizás la más oscura de todas Es la culpa Cuando pienso en llegar al instante santo Lo que parece más efectivo para alejarme de él Es mi culpa Acerca de todo lo que he hecho o dejado sin hacer Soy consciente de los pensamientos odiosos, mezquinos que hay en mi mente ¿Cómo puedo esperar el experimentar un instante santo en este momento? Con toda esta oscuridad en mi mente Con toda esta oscuridad en mi mente ¿Cómo puedo experimentar la luz? La culpa no es algo que pueda o deba alejarme del instante santo Al contrario, la culpa, como todas esas sombras Es la auténtica razón de que vuelva al instante santo En el instante santo, el espíritu santo elimina la culpa Es para lo que está Tratar de pasar por alto o ignorar mi culpa Antes de experimentar el instante santo Es una completa locura Porque eliminar la culpa Es la función del instante santo Mantenerme alejado del instante santo Porque me siento culpable Es como negarme a ir al médico porque estoy enfermo Más que una razón para alejarse del instante santo La culpa es una razón para embarcarse en él El miedo y el odio son otras sombras Que pueden aparecer en nuestras mentes Pareciendo nublar Nuestra disposición al instante santo Creemos erróneamente que el miedo y el odio En nuestra mente pueden bloquear en nosotros el instante santo Pero no pueden La función del instante santo Es eliminar nuestro miedo y nuestro odio Tratar de eliminarlos Por nuestros propios medios no funciona Y es solo otra manera que él le utiliza para impedir Que nos acerquemos al instante santo Una forma de mantener vivos el miedo y el odio En vez de eliminarlos Podemos llegar al instante santo con el homicidio En realidad esta es exactamente la forma en que debemos traer nuestros pensamientos de asesinato Si queremos que queremos que sean sanados Querer que sean sanados es la clave Si queremos que nuestros pensamientos sanados Los conduciremos los conduciremos al instante santo Solo si queremos mantenerlos Permaneceremos apartados de él Duda Duda Buena voluntad Imperfecta Culpa Culpa Miedo Y odio Cada una de estas sombras Que parecen Una razón para vacilar Son en realidad una razón para llegar al instante santo Despejar esas sombras Es para lo que está el instante santo No te sientas angustiado Por el hecho de que las sombras rodeen tu buena voluntad Esa es la razón por la que viniste Si hubieses podido venir sin ellas No tendrías necesidad del instante santo No es necesario que nos desembaracemos De los pensamientos oscuros Antes de llegar al instante santo Es necesario que estemos dispuestos A que sean eliminados No tenemos que cambiar nada Para experimentar el instante santo Pero tenemos que estar deseosos De que todo cambie para nosotros Otro obstáculo al instante santo Es pensar que primero tenemos que ser santos Tratar de hacer más Tratar de deshacernos primero de las sombras ¿Qué estamos tratando de conseguir con ello? Estamos intentando ser santos Antes de llegar al instante santo El instante santo Después de todo Ya es santo Por lo que pensamos Que necesitamos ser santos Para experimentarlo Antes de que este trocito de cielo Pueda llegar Pensamos que nos tenemos Que preparar para él Esto obviamente Es una negación Es una negación De que estamos preparados En este momento Que es lo que el curso Trata de decirnos Cuando pensamos que primero Tenemos que ser santos Estamos insistiendo En que hemos convertido La santa creación de Dios En no santa Y que tenemos que arreglar Todo el lío Antes de atrevernos A presentarnos ante Dios Querer Querer Hacernos santos A nosotros mismos Suena tan bien Pero en realidad Es solamente el ego Tratando de nuevo De usurpar el lugar de Dios Dios Nos creó santos No hay necesidad De hacernos nada A nosotros mismos El antídoto aquí Es no tratar De hacer algo Acerca De nuestra imaginaria No santidad Sino aceptarnos Simplemente Como si lo fuéramos Otro obstáculo Es estar satisfechos Con la pequeñez Otra forma Que tiene el ego De tratar de convencernos Para que nos mantengamos Alejados Del instante santo Es engañarnos Para que Convengamos En aceptar Una especie De falsa humildad A veces La gloria Del instante santo Parece algo tan elevado Que llegamos A convencernos De que En total humildad No deberíamos Esperar obtenerlo Aceptamos Nuestra pequeñez Pequeñez Es un término Que utiliza el curso Para la identificación Con el ego Estar satisfecho Con la pequeñez Significa Simplemente Que aceptamos Nuestras vidas Tal y como están No esperamos Instantes santos Mucho menos Esperamos vivir Una vida Que sea Un instante santo Continuo Nos decimos Nos decimos A nosotros mismos No soy santo Este tipo De experiencia No es para mí Y según el curso De esto No es humildad Sino arrogancia Es decirle a Dios Que está equivocado Con respecto A nosotros Él dice Que somos dignos Del instante santo Y nosotros Lo negamos Él dice Que estamos preparados Para Él Y nosotros Decimos Que no lo estamos A menudo Nos ocultamos Del instante santo Porque pensamos Que no lo merecemos Esto No es un acontecimiento Poco común Es una condición Arraigada En nuestras mentes El curso Nos anima A una cierta Insatisfacción Santa Más que animar A la insatisfacción Dice que es Necesaria La humildad Requiere Que no te sientas Satisfecho Con algo Menor A la grandeza Que no proviene De ti Nuestro deseo De experimentar El instante santo Es lo que precede Y nos prepara Para Él Se nos pide Que no estemos Satisfechos Con algo menos Que nuestro Total potencial Como seres espirituales Como hijos de Dios Si Dios Nos creó Debió de crearnos Dignos de ser Su morada Nos creó Dignos Del instante santo Por lo tanto Insistir En que no somos Dignos Es solo una expresión Del deseo Del ego De ser Algo que no Somos Somos dignos No a causa De algo Que hayamos hecho Tampoco somos Indignos A causa De algo Que hicimos Lo que hayamos Hecho O dejado De hacer No tiene Nada que ver Con ello Somos dignos Del instante santo Porque Dios Nos creó Dignos Y punto Podemos Olvidarnos De esos sentimientos De indignidad Y sencillamente Ir Al instante santo Porque él Porque él Nos invita Porque él dice Que junto con él Somos El instante santo Otro obstáculo Al instante santo Es pensar Que necesitamos Prepararnos Aquí está de nuevo Para prepararnos Para el instante santo Yo a menudo Caigo en este tipo De error A veces Mi estado mental Parece tan poco santo Tan apagado O tan frenético Que pienso Que tengo que pasar Por algún tipo De preparación Para estar listo Para el instante santo He llegado A alejarme Tanto de Dios Que seguramente Tardaré Mucho Tiempo En estar de vuelta Pienso que estoy Demasiado Cansado Demasiado Deprimido O demasiado Agitado Para buscar El instante santo Estoy presuponiendo Algún enfermizo Tipo de Preparación O modificación Necesaria Para Poder hallarlo El antídoto A este pensamiento Es que Deshacer Los estados mentales Ilusorios Es precisamente Para lo que está El instante santo Y no hay Mejor lugar Al que pueda ir Cuando mi mente Está así No necesito Prepararme Invitarme A la necesidad De prepararme A mí mismo Es otra trampa Del ego Está basada En la idea De que conseguir La paz Está en mis manos Esta es otra manera De usurpar La función De Dios Dios Que el ego Que el ego No puede aceptar Convertirme En algo diferente Prepararme De algún modo Necesitaría De un milagro Cuando insisto En que No estoy preparado Y en que Tengo que cambiar Antes Lo que estoy diciendo Es que Quiero hacer Quiero hacer Yo mismo Ese milagro El instante santo Es la fuente De todos los milagros Cuando necesito Un milagro El instante santo Es el lugar En el que hay que estar Esperar el milagro Antes de ir allí Es realmente Una terca resistencia Y aferrarse al ego Es rechazar La eliminación Del problema Evitando la solución Según examinamos Estos ejemplos Específicos Uno por uno El significado De comprender Que No podemos hacer Más que estar Dispuestos Se convierte En algo obvio Cualquier intento Por nuestra parte De hacer algo Para prepararnos A nosotros mismos Para el instante santo Es realmente Una forma De evitarlo La preparación Para el instante santo Le corresponde A aquel que lo da Entrégate a aquel Cuya función Es la liberación No usurpes Su función Dale solo Lo que él te pide Para que puedas Aprender Cuán ínfimo Es tu papel Y cuán grande Es el suyo Y cuán grande 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 Es el suyo